¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy Poncho Rextranos, como siempre un bendito más al canal y pues bueno gente, tengo que traerles este contenido, acabo de subir la agenda semanal, hace 10-20 minutos, la acabo de subir, pero yo creo que ustedes van a ver este video como 30-40 minutos después, porque cuando acabé el directo empecé a ver mi Discord, empezaron a hablar los que están de influencers en Garena, habían mandado algo a los influencers, pero creo que también les está llegando a otra gente que no es influencer, entonces quiero que me digan en los comentarios si a ustedes, a alguno de ustedes les llegó, porque por ahí están diciendo que podría ser que a alguna gente, no sé si en un futuro se los vayan a quitar, pero chequen esto, a mí me llegó esto como de Filmfire Influencer Program y me sale ya aquí todo gente, el traje de Genos, mira nomás, me sale los puños de Saitama, me sale la nueva escopeta de Saitama y aparte me sale el traje de Saitama, está hermoso, bellísimo, y esto gente como quiera yo se los voy a traer al rato un video de cómo conseguirlos en mi cuenta de surf donde no los tengo, pero quiero que verifiquen bien, porque miren, me llegaron dos y este sin título, y lo que no sé, es como están diciendo también los demás, ahorita me dijo otro compañero ahí de los influencers, que también a unos seguidores de ellos, les llegó a uno de su plano, no sé, díganme en los comentarios si a ustedes por error les habrá llegado alguno de estos paquetes, oye, pues no manches, yo creo que al rato nos van a venir baneando a todos, nos van a venir este, pues quitando todo esto, si es que se lo mandaron a muchos seguidores, a mí si me lo mandaron, no creo que me lo quiten, pero a los que son jugadores normales que les haya llegado esto, verifiquenlo, verifiquenlo, así que vamos a reclamarlo, para estar checando las cosas, no a mí nomás esa escopeta, tenemos el traje de Saitama, que es lo que más, wow, tenemos acá lo que sería el traje de Genos, que se ve bien locochón, no sé si eso después lo voy a traer, ahorita lo vemos, ahorita me lo equipo, y vamos a ver qué pasa si reclamo al otro, pues me mandaron doble, doble correo, y creo que eso se lo mandaron a varios seguidores, entonces, no sé qué vaya a pasar, vamos a reclamar el otro, no, yo creo que se me va a guardar, no sé, se me dieron algunas tarjetitas, primero vamos a usar el arma, el arma, tenemos la nueva escopeta de este lado, de dos tiros, yo usaba la de doble de rango con velocidad de movimiento, que te quita velocidad de recarga, y esta trae daño y velocidad de recarga, doble rango, daño, tiene velocidad de movimiento, y esta tiene velocidad de recarga, yo creo que es un arma muy poderosa, y también tenía estas que tiene daño y precisión, y velocidad de disparo con velocidad de recarga, aún así, esta mira, es legendaria gente, es color amarillo, es infiel que mucha gente la va a creer, es la primera que consigo legendaria de escopeta de dos tiros, y acá también tenemos lo que serían los nuevos puños, que ya serían los terceros que salieran, ya que primero salieron los de fuego, después los de hielo, y ahora salen los de los puños de Saitama, que cuando vas avanzando, vas soltando golpes, y se ven los brazos de Saitama, miren, se creen que suelte otro, a ver, que suelte, suéltalos, a ver, tengo que, a ver, miren, ahí se ven los puños, como si fueran de Hulk, pero rojos, así que vamos a mostrarlos en el lobby, ahí está, perfecto, mira nomás cómo se va a ver, wow, súper potente, después de eso nos vamos a ir a inventario, para ver qué fue lo que sacamos aquí, y voy a mostrarles esto, chequen esto, los tengo por dos, yo creo que los otros los voy a guardar, para si en un futuro los puedo regalar algo, porque no sé si en algún futuro vayan a poner un botón de regalar amigo alguno de estas cosas, estaría con madre que producieron, ya puedo poder regalarles todo esto, pero bueno, primero vamos a ver el de llenos, porque el que realmente quieren todos, pues sería el de Saitama, no, primero vamos a ver el de llenos, lo equipamos, y vamos, estamos también abajo, ok, vamos a ver lo que trae acá, de llenos, que se quedó con los lentes de oro, muy bien, dice adquiriendo objetivo, ok, oculta que el casco, oh, este pelo oculta el casco, tenemos acá lo que sería, adquiriendo, todos dicen adquiriendo objetivo, y mira, este, esta parte trae un cuello de metal que te llega hasta arriba, en la parte de la camisa, oh, y los brazos robóticos, oye, está bien, bien chido, eh, ya después tenemos los pantalones, adquiriendo objetivo, todos dicen adquiriendo objetivo, y está súper genial, ya sería, pues, quitarle los lentes, hasta le puedes poner un tapabocas, y le quedaría bien, eh, a ver, ese, ese, muy, muy bien, yo creo que lo voy a dejar así, llenos, no lleva tapabocas, bueno, se lo voy a quitar, pero, mira, este, ay, ese, bien chido, pero vamos a quitarse, para terminar este video, para ver lo que falta, y también ver cómo tira el arma, así que, vamos a ver, bueno, como quiera voy a abrir el otro, pero, vamos a ver cómo se ve sin nada, oye, tengo un chorro de estas cosas, ahí está, mira, nada más, así se vería normalmente, pero, pues, a mí me gustaría más con un tapabocas, se vería más chido, después de eso, nos vemos otra vez a paquete, ahora sí, para sacar el de Saitama, nos lo equipamos, y ahora vamos a ver qué es lo que trae, y este viene como traje completo, raza, no sé si en un futuro vayan a sacar un traje por separado, pero creo que no, este va siempre como traje completo, ahí dice, 100 lagartijas, 100 abdominales, 100 sentadillas, y entonces, una carrera de 10 kilómetros todos los días, y así podrá ser como Saitama, y aquí puedes esconder la mochila, pues sí, yo creo que sí, siempre escondría la mochila, aunque, pues, porque por la capa, trae una capa, oye, no, no recuerdo que haya habido otro traje con capa, o sí, creo que nomás los de las gabardinas, pero con capa de superhéroe, es la primera, ¿no?, que no recuerdo, podrías estar mostrando mochila, pero se veía muy mal, güey, con la capa, mira, vamos a esconder la mochila, no, mira, vamos a dejar la mochila, y vamos a entrar acá, a entrenamiento, solamente para poner la mochila, y para que vean cómo se ve con la mochila, y para probar la nueva escopeta, ok, vamos a ver, vamos a entrar rápidamente, este día, YouTube no me ha recomendado ningún video, raza, porque les estoy subiendo video, video, tras video, tras video, tras video, es lo más loco que tengo, primero tengo un equipo de alarma, que estaría de este lado, sería esta, ahí está, mira nomás cómo se ve, y después, ¿qué es lo que trae esa escopeta?, no trae nada, simplemente lo que tira, y vamos a poner la mochila al 3, mira cómo se veía, y eso que creo que es la mochila, y no es esa, ¿no?, no, yo creo que estaría mejor sin mochila, y ahí al rato le voy a poner que no muestre mochila, porque no, el traje se está, oh, mira nomás eso, y ahí carga, ok, vamos a poner aquí dos seguidos, no, no, seguiditos aquí, a ver, ok, trae lo suyo, la escopetita, vamos a ver cómo sirve acá, cuando me vean los de entrenamiento, van a decir, y este güey, ¿de dónde sacó ese traje?, si es que hay alguien, va, vamos a ver si es que hay alguien en entrenamiento, a ver, no veo nada, hay alguien atrás, no, pero el chumbo, no le di en la cabecilla, y vio mi traje, ok, a ver, se anda riendo de que, ¿qué pedo con esto, güey?, anda de qué lado, a ver, ahí sigue o no, y ahí me dio otro de otro lado, papo, es complicado, es complicado, porque esta es de corta, y luego te viene este con arma de larga, esta cabrón, ahí está, es muy potente el arma, eso que estaba lejos, le bajó un buen, de larga, no, no, compadre, véngase para acá, déme batalla, papo, déme batalla, y luego me sale otro por otro lado, no, está campeón, está campeón, está difícil, crack, manejarlo en entrenamiento, y en una batalla cuerpo a cuerpo, estaría más fácil, véanme, no, no, ojalá viene, porque me está dando otro, güey, si hubiera, si no hubiera estado dando otro güey, y ahí le doy, ya lo van a matar, como quiera, no, hombre, y no traigo arma de larga, a ver, mira, ya ahí vienes, campeón, ya te mataron, yo también tengo broma, como él me hacía broma a mí, güey, no se vale, a ver, a ver, güey, me marcaron que misiones, de dos, tachita, como estuvo eso, pero bueno gente, ahí está la nueva arma, ya es la última vez que la voy a usar, esto ya es más cuerpo a cuerpo, aquí, si tienes todos dando que tachita, pues está cabrón, ahí está, ese tiro a la cabeza, estuvo perfecto, de aquí no alcanzo al de allá, pero bueno gente, ahí estuvo la nueva arma, espero que os haya gustado, esta va a salir en la noche, ya por si la quieren conseguir, y pues nada, ya saben que los quiero, los amo a todos, y esto como quiera, voy a traer videos, consiguiendo las en mi cuenta de sur, más noche, y también los trajes, lo que sería ya después, ya saben, que aquí traigo todo el contenido, recuerden romperse autón, like, suscribirse al canal, activa la campanita, este, y verifiquen en el, en su, en su correo, del juego, si es que les llegó este paquete, porque al parecer a mucha gente le llegó, o sea, estuve hablando con, estuve leyendo y hablando con otros influencers, y al parecer sí, entonces, chequenlo a ver si son de los suertudos, los quiero, se cuidan, y nos vemos hasta la próxima gente, bye bye.